Hay canciones que duran un día y son buenas. Hay canciones que duran años y son mejores. Pero hay canciones que duran para siempre. Esas son las imprescindibles. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba, Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada. Y vas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son cinco minutos, la vida es eterna en cinco minutos. Suena la sirena, de vuelta al trabajo. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada. Y vas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Manuel, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra. Y en cinco minutos, quedó destrozado. Suena la sirena, de vuelta al trabajo. Muchos no volvieron, tampoco, Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba, Manuel. Suena la sirena, de vuelta al trabajo. Gracias. 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 Gracias.